Y tener hoy este boulevard iluminado con pavimento como corresponde habla de seguridad, de progreso y es algo que nos emociona a todos los vecinos de la zona norte pero también a cada uno de nosotros como salteños porque acá está la UNSA, acá se mueven miles de jóvenes para estudiar diariamente, profesores, trabajadores y cumplir con este sueño de la UNSA también es devolver esta mirada central de una ciudad que valora tener universidades que creen la universidad, venimos trabajando juntos es una gran alegría El año pasado esto era horrible a la mañana tipo 7 y media yo ya estaba yéndome al colegio 7, 7 y media ya estaba yéndome al colegio a tomar el colectivo y todo esto era oscuro a veces había uno en que otro fue comprendido pero si no después estaba todo apagado Hermosa la obra esta estamos felices porque tenemos una avenida toda iluminada y podemos andar tranquila porque antes no podíamos andar tranquila porque hay muchos robos, violaciones, muchos abusos todas esas cosas había antes